¡Hola! Os vemos aquí con un nuevo truco que se llama ¡Para bien, para mal! La carta está aquí, con la mamá Marina y su ayudante Marcos. ¡Un fuerte aplauso! ¡Hola! Bueno, otra vez estamos aquí con este truco que se llama ¡Para bien, para mal! ¡La carta se encuentra acá! Para ello vamos a utilizar este manujo de cartas y a una persona del público. La persona del público va a elegir una y la va a enseñar al público mientras que yo estoy cara a la pared. Después la va a meter en uno de los dos puntones que yo voy a hacer y por arte de magia voy a adivinar qué carta era. Ahora, nuestra identidad de Marcos nos va a enseñar que estas cartas son normales. Estas cartas tienen números y dibujos. Bueno, ahora que ya hemos explicado cómo va el truco vamos a necesitar a alguien del público. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¿Cómo se llama? Luz mía. Hay que devolver el truco, ¿no? ¡Vale! Os voy a elegir una carta. Enseñar Ya, lo enseño ya Vale, metela Vale Ahora Ahora vamos a ver la carta Esta no, esta no, esta no Esta no, esta no, esta no Esta no, esta no, esta no, esta no Esta no, esta no, esta no Esta no, esta no Esta no yo creo que va a ser esta Es esta Si SII Lo he adivinado A ver, ¿es esto? Sí Asombroso ¿Me ha parecido algo? Sí, vale Bueno, pues esto es todo por hoy Un fuerte abrazo Adiós Adiós Adiós